No, 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 no. Un poco de comida de basura, para parear. Bueno, los otros grandes... No me olvido de ti. Los otros grandes están con sus amigos, por ahí o con sus nobles. Los pequeños, pues, con nosotros. Hay para los grandes, ¿qué es lo que hay para los grandes? Hay que llevarle... ¿Qué pasa? Bueno, también no me he olvidado de ti, ¿qué pasa? Saluda. Saluda, pues. Hola. ¿Tú quieres a tu papá? ¿Sí? ¿Tu papá de quién es tuyo? ¿Seguro? Ah, muy bien. Oye, pásame la mía. ¿Qué? ¿El papá es de él? Pásame la mía, mamá. Oye, tu papá es tuyo nada más. Oye. ¿En serio? Oye. ¿No es de mamá? No. ¿Es tuyo? Mami. ¿Tu papá de quién es? Saluda, ¿es tuyo? ¿Tuyo? Es mi mamá. Bueno, disfrutando con la fama. ¡Oye! ¿Qué es esto? Primero se comen todo eso, ¿vale? Ah, me estoy limpiando. Oye, no se olviden de mí. No me olvido de ti. Saluda, pues. Hola. ¿El mamá también? ¿El Manuel? Sí, el Manuel ya lo he sacado también. ¿El Manuel ya lo he sacado? ¡Ostras! ¡Ay! Daniel, eso va a salir. No. Canta, canta una canción en inglés. A, B, D, D, E, H, T, H, 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 G, M, R, B, T, A, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Aquí me faltó el major. A, B, D, D, E, H, T, H, 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 K, M, R, B, J, U, R, S, D, U, V, W, X, Y, Z. Rafael, canta tú, canta tú ahora, canta tú, canta, 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 Rafael, canta tú. Emanuel, ¿tú quieres cantar, Emanuel? No, no hagas esa borrada, Emanuel, canta, canta tú, canta, uno, dos, tres, dos, cuatro, cinco, y, ¿qué es? ¡Suscríbete!